El momento El momento Duro Bueno que paso que es esto? Que esta pasando? No se Bueno que es Es Yandel Es Yandel Que lo que es? Que estas cantando? Bueno estamos aqui pero se nos fue un error técnico Que paso se fue la luz o que? Al parecer bueno problema eléctrico Porque no hay mas el servicio no se Que pasa Yandel? Que pasa? Que pasa? Bueno tranquilo que te tengo una sorpresa Que te dijo? Que te dijo? Que te dijo una sorpresa que lo que tu ves? Tenemos Jepri va afuera vamonos Bueno vamonos con Puerto Rico nos fuimos compadre nos fuimos Dale 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 Yandel Al lado mio cayo Yandel Con el sol en la cara Fui siguiente en el momento Dale! Tanto estuve Hasta que la convenci Para hacer el amor En la playa Lama a ti I like you so much Yo estas aqui Que ando loco Pero I don't know what Yo se porque me tienes loco I like you so much Yo estas aqui Que ando loco Pero I don't know what Yo se porque me tienes loco No se porque me tienes loco Dale gordo sigue en la playa Arriba pata tío Una meña morena y su cuerpo de sirena Si la miras te notizas que tú voy a sonrisar No sé lo que tiene ella que mi corazón no te hace Si no la tengo a mi lado me muero Un sentimiento que se mezcla con fuego Aguantar la tentación de sentirte Imposible porque eso no puede Nunca había visto algo así de sí Un uniforme para mi sí Siguiente moviendo, please Sigue seduciendo así, ma Vamos a navegar en mar, tú eres ideal, especial Yo soy una morena, pa' crecerá que me tiene mal, mal La conocí en la playa, jugando por la arena Una bella morena y su cuerpo de sirena Si la miras te notizas con su bella sonrisa No sé lo que tiene ella que mi corazón se paraliza ¡Sí! 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 ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Se lleva la tuya y se va pa' la playa Con dos, cuatro millas que se pasan de la raya Veinticinco billetes, ninguno lo entalla, no desmaya ¡Bum! 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 Vamos, vamos, vamos Clar, Clar, Clar Pá, pá, pá DJ Fedor Nos vemos, gracias Muchas gracias Ale, ale Ale � multiplying Lopez Lopez Jorge, tiene que tener problemas de belleza.